¿Vos a donde vas? Bueno, vamos. Ahí, ahí. Vamos a ir al templo. Total, creo que con abrir un par de coches ya. Me tiro acá el moslino este. Total, estamos cerca. Dale. Ah, es del fuego esto. ¿Te llevo en este del fuego? Eh, dale. Salta sobre la rueda o... Salta mientras usas la rueda aérea. Inflige con... Nadie... Hace un salto aéreo en el molino o en otro molino. Acá justo. Ah, estás bueno. ¿De qué pasa? No. 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 No, no. 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 No sé si vos querías uno de aire, ahí tenés Sí, te van a caer en un salto Estoy buscándolo el bendito rastro y no lo veo Me pusieron dos Lo encontré Eh, buena Otro más de fuego, ah no Sí, otro más de fuego me tocó La bóveda esta se va a abrir así que no viene de día y haber caído acá Vale Vale Lo de Leire, ¿dónde está? Ah, acá Me maté dos más Bien Acabé con su fusión leto azul Porque tengo unos dorados De los chiquitos No entendí lo del molino, pero Eso lo hice Haz un salto aéreo en el molino o en otro molino Tenés que tocar dos veces para soltar O sea, hacerlo en el aire Ahí está Ah, listo, listo, listo Me torné casi todas las misiones Me voy a contratar al bot que está acá Te dejo un francotirador acá, no tiene la mira buena Eh, no, no Estoy dentro de las armas que tengo Acá hay un fuego control, Nico Voy Espera, ahí te lo llevo Eh, ahí no me hay más No Uh, 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 uh Menos mal que me fui Menos mal que me fui Justo Espera que le hablo Ahí tiene un escudo de 50 pesos No, no necesito el... ¡Boludo! ¿Cómo me salvé, boludo? Se están en la bóveda, creo ¿A qué tal lo de fuego control que vos querías? Eh, me parece que lo voy a dejar Me parece que voy a preferir llevar la escopeta Si Y mal si están esto ahí Echando los huevos Siempre que rompo una pared Si 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 Estas Que hay Cuenta Si Se Ojo Están ahí, ojo No, no se abrió la bóveda Y acá no hay nadie Qué raro Porque el bug de esto va a quedar afuera, me parece Ah, no, ahí se abrió Mira, dejaron el fracotirador, bueno, lo dejaron Pero, ¿por qué no? No entiendo por qué se fueron Ni idea Encima no los vi Porque se fueron por acá atrás ¿Qué tal el este así cerradito? Dale, abrite Ah, hay una copeta que me gusta Ah, no, un subfisilete ¿No hay una copeta ahí? Ni idea, no Qué raro, no había una copeta aún Qué raro, no había una copeta aún No hay una copeta aún No hay un cubeta aún Guantiar No hay uno Aquí hay otro Pues No hay había No hay un cubeta aún Y aquí hay un cubet CONSISTEN preparación Gracias. Sí, con los cofres de plata. Sí, seguramente. Cuando no lo necesitas Aparece un 800 Si Sente Sente ¡Sente! ¿Vas a curar miho? Gracias Más gente guarda al azar curate a uno le metí una patada de fuego y al otro lo caía a tiro con el enxofusil igual el primero lo bajé yo no sé tu voto es un genio vení por fin acá tenés mi escudo no sé si te falta 50 escudos no no la patada de fuego que le metí pobrecito no yo fui de cabeza creciendo que eran muertos como los otros me encajaron un tiro me bajaban un boludo si solamente me he tocado y justo que se puso el bol mío adelante y ahí aproveche bajé uno y después viniste a tres y los mataste al otro no 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 Seguí corriendo, papá Yo lo vi Ay, no, casi me cae Menos mal que me agarré justo a abrir el puerto Qué tipo Lito, ¿saben dónde se cierra la tormenta, ojo? Sí, igual este es uno, me parece Ahí lo viste No, no lo vi Yo tampoco Eso es una verga Me confundí, me confundí Voy agachado porque está encima de nuestro el culiote Se me hace que está por acá Ve, son diferentes equipos, me parece Lo estoy escuchando, bro ¿Qué hiciste, tarado? Me dispararon Está tocadísimo ¿Dónde se fue a tirar la patada con la de verga este? Le saqué, le saqué vida también No está, no está No está Ni idea Pero no tiene vida Te disparó él con el fronco tirador Sí Acá anda ¿Y esta convocción? Ni idea Gracias, genial Genial, perdón ¡Ah, allá está! Sí No, acá, mira No, boluda, atrás Este es el otro No, Nico Me remató No tiene vida No tiene vida Se va porque no tiene vida Se fue a esa No tiene vida, hija de puta Me remata Me quiere rematar Nico No seas pecho frío Por favor, te lo pido Viene No tengo vida yo tampoco Mi voz me rompió la pared A ver si me puedo curar A ver si me puedo curar Por lo menos algo Vos sabés que me cura entero Viene la tormenta Viene la tormenta Viene la tormenta Ay, la culada esta Me rompe toda la pared ¿A quién le tiraste los cos, hijo de puta? Curame a mí, hija de puta A mí no me tiró ni uno No, ni a mí, boludo Son compas estos dos, boludo ¿No? Sí Sí Están muy separados Mirá Por fin No los veo, boludo Ahí se está mirando ¿Me vas a curar a mí? Curame, loco ¿Cómo era para hablarlo? No se le puede hablar ¿No le puedo dar órdenes? Ah, con la flecha derecha, creo Ah, hija de puta Ya tiene vida él Acá adelante ¡Viene! ¡Viene! Se fue corriendo Se fue corriendo ¡Nico! ¿Dónde te va? Maté uno, maté uno, maté uno, maté uno Bien ¡Me mató! No tiene mucha vida No tiene mucha vida Lo que sí sabe construir mucho Y tiene ahora Tiene todos mis materiales Cuidado Cuidado Noo Cuarenta de vida tiene ¡Vido! ¡Vido! ¡Viva! 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 ¿Viva!